Atardecer, autor JLC. Más rojo y amarillo, color inusual del mío atardecer. El rompido, huelva, río, piedras, desembocadura. Pescaduras, faenan, hilo rojo, horizonte cercano, embrujo de la tarde. Colores, ocre, rojo, dorado, por sol. Atardecer, se apagan por momentos a nuestra espalda. Marinenos somos, amos naturaleza, mar y sol. Duro trabajo, sudor, lágrimas, pasadas. Atardecer, hermanos, tenemos lejanos al cielo. Levantamos manos, saludamos día de trabajo. Laborioso y maestría, amor, damos a congéneres. Libres somos al amar, gloria al atardecer.